Y bueno todos, gente, ¿verdad? ¿Estáis? Soy Víctor Grodin y he estado por aquí de vuelta por el canal en un vídeo de Fall Guys. Gente, ya he vuelto de Madrid, he estado unos 5 días o 6 por allá, la verdad es que he estado más días de lo que esperaba, sinceramente, y he estado mucho tiempo sin hacer stream. Como ya sabéis, en los últimos vídeos fui a hacer un torneo con Brianator, donde participabais vosotros y os jugabais 5.000 euros. Pero mis amigos se quedaban más días por allá para, bueno, para salir de fiesta y para estar chilling por allá. Y nada, pues yo decidí quedarme unos días más, así que nada, me he tomado unas mini vacaciones con mis amigos para Halloween, pero hemos vuelto. En el vídeo, gente, sé que voy muy tarde, este modo de juego salió ya hace un montón de tiempo, incluso se va dentro de 15 horas, estoy viendo ahora mismo en el Fall Guys. Pero es que todavía no lo he jugado, o sea, acabo de llegar a mi casa, no he jugado nada al modo de juego, así que nada, voy a darle unas partidas al modo de Halloween y vemos a ver qué tal. Así que nada, gente, dejar un like, que se hace mucho, suscribiros al canal de YouTube y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao, chao. Bueno, gente, pues por aquí tenemos el modo de juego, escalofriantes, ladronzuelos. Vale, soy tonto, tengo el mando liado con el cable sin poner en el ordenador, claro. La primera vez que lo juego, bueno, que juego después de volver de viaje de Madrid. ¡Corre! ¡No! No me da tiempo. Bro, 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 corre, corre, corre. Me cago en todo. Corre, vale, enchufa. Vale, ya está. A ver, ya. ¡Eh, no funciona! Vale, sí, ya funciona. Hola, bro. Buena estrategia esa de hacerse AFK, ¿eh? Me ha gustado. Vale, tenemos que pillar a cinco personas, ok. Vale, hay un tío por aquí. Vale, ok. Chilling, chilling, chilling. Vamos a ver, volvemos aquí, de chill. Aquí tiene que haber alguien, aquí. Vale. Oye, ¿por qué giran estas cosas? Vale, he pillado uno. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Dos pillados, vale. Está guapo el mapa, ¿eh? Han cambiado. Me pensaba que solamente iban a cambiar la textura, pero han cambiado el mapa en sí, ¿sabes? Oye, ¿soy yo? O... Ah, vale, hay portales y todo, tú. Qué guapo. ¿Y esto? Ah, son paredes. Fuera este. Ah, vale, que puedes cerrar esto con... No entiendo. Acá hay un botón, a ver. Ah. Creo que solo somos dos pillando. No entiendo, no sé. Hay un tío por ahí arriba. Hay otro allá. Lo acabo de ver. Vale, tienen que meter ocho caramelos, por lo que estoy viendo. Voy a ver si pillo a este de aquí. Vale. Ven aquí. Hasta luego. Vale, faltan... Faltan dos. ¿Dónde están los que quedan? Allá al fondo hay uno. Allá al fondo hay uno. Y el otro no es el de esta. ¿Este aquí? ¿Dónde está? Dios, están... ¡Uno! No te creo, tío. Faltaba uno solo. No te puedo creer. Vale, este lo pillo a este. Ah, vale, que se puede subir. Madre mía, ¿no? Porque es que es locura. Acabo de flipar. Mierda, no puedo pasar por aquí, tú. Hostia, es una movida, ¿eh? Porque tú tampoco puedes pasar por ese sitio, tío. Llevan cinco caramelos, 40 segundos. Creo que nos van a ganar, creo. Ven aquí, afuera. Están metiendo caramelos por ahí. Vamos a por ellos. Los han vuelto a salvar a todos. Se pilló a uno, bien. Vale, está bien. ¿Qué han dos? ¿Eh? ¿Y este? Otro más por aquí. Vale. Otro más por aquí, bien. Vale, está... Va bien, ¿eh? Vale, tres. Ojo, acabamos ya. Ojo, ganamos. ¡Madre mía! Hemos ganado por un caramelo, qué locura. Pues, primera vez que juego el mapa este. GG, si lo ganamos. La verdad es que no sé qué desafíos hay. Creo que hay desafíos que conseguir en este modo de juego. Así que vamos a proceder a verlo. Vamos a verlo, a ver qué hay. Vale, de desafíos tenemos, pues, prueba escarofrente ladoncelo jugando como glotón, ¿vale? Detén traviesos como glotón para proteger los dulces. Bueno, básicamente, pues, jugar el modo y si eres ladrón, pues, pillar gente si eres de los otros. Meter caramelos y ya está. Iremos completándolo poco a poco. Vamos a jugar otra partida, a ver si nos toca como ladrones. Y ponemos una de cada, que estaría guapo. Let's go. Bueno, gente, esta vez somos un travieso. Vamos a conseguir los caramelos. Tenemos que meter 12. Así que vamos a ello. A ver. Vale, ya veo los portales. Están como... Ya los veo, ya los veo. ¿Y esto de aquí dónde te lleva? Ah, te lleva ahí. Eh, vale. Me gusta. Mete por ahí, hombre. Vale, eso está abierto. Vamos por aquí. Por aquí. Ok. Buah, de locos. Pues este me lo llevo, eh. Pero cómo me ha pillado. Ah, me ha pillado con el salto plancha, tío. Claro, en este... Es que antes no se podía hacer eso. Ahora sí, está machetado eso. Claro, claro. Tiene lógica. Ahora se puede pillar con salto plancha, tío. Es una fumada eso. Bueno, pues a ver si nos salvan. Ahí van a salvarnos. Perfecto. De lujo. Gracias, brother. A ver, esto para adentro. Esto para aquí. Vale. Voy a poner los nombres para ver a la gente y eso. Ojo, aquí no hay nadie, eh. Pues me los llevo. ¿Pero qué hace? ¿Por qué? Ay, Dios. Bueno, tiro los caramelos para ahí. De chill. Vamos a pillar este. Vale. Mierda, tiro un caramel. Vale, lo tira mi compañero. Bien, bien, bien. Y luego había otro. Aquí, perfecto. Lo siento por mi voz, pero tengo una voz un poco de mierda, la verdad. Perdonen. Mira ese ahí. Toma, bro. Bueno, que se queda ahí, chilling. No me preocupa. Esta partida debería ser nuestra. Quedan tres. Que parece que no hayan ladrones. No, no hay nadie. No sé dónde están. Esto por aquí. Vale, voy a abrir esta puerta. Y me llevo estos dos por aquí. Ala, vámonos. Eh, vale. Este lo metemos. Y ahora me falta uno. Me falta uno que he dejado. ¿Dónde he dejado? Ahí. Perfecto. Ven aquí, ven aquí. Vení, vení, vení. Y se acabó. Ah, bueno, no lo he metido ni yo. Hostia, metíamos tres de golpe. Ahí tú, mira. Hay uno allá también esperando. Otra victoria. Esta vez como traviesos. GG's, gente. Buena partida. Y nada, el modo de juego. Pues nada, es como el de los caramelos, básicamente. Pero en estilo Halloween. Sinceramente, me gustaría que ambientasen todo el juego en Halloween. Me explico. Que no solo sea un mapa, sino que tú entres al juego y hay una música de Halloween. Hay un fondo de Halloween. Este todo así ambientado tal de chill de Halloween. Yo creo que tampoco es algo muy complicado, ¿no? En plan, rollo ambientar. Una semana entera los mapas, los menús, estilo Halloween. No sé, la verdad es que a mí me molaría eso, la verdad. Pero bueno, vamos a dar otra partida y a ver qué toca y a ver si la ganamos. Vamos allá. Vale, tercera partida. Nos toca como traviesos otra vez. Let's go. Creo que somos menos ahora, ¿eh? A lo mejor hay que meter menos caramelos. Mira, ocho en vez de doce, ¿vale? Ok, creo que somos solo cinco personas. Hostia. ¿Y los otros cuántos son? Uno. Y dos. Ah, ¿solo son dos? Somos siete en la partida solo. Qué locura. Vale. Esto lo tiro por ahí. Esto lo tiro por ahí. Esto lo tiro por ahí. Me piro. Vámonos. Me llevo este por ahí de paseo. Vámonos. Vale. Vamos a ir avanzando. Chilling por aquí. Metemos. Se ha ido uno de nuestro equipo. Somos cuatro contra dos. Locura. Ah, son tres ellos. Hostia. ¿Cómo coño me meto ahí? No entiendo nada. ¿Dónde estoy? Ah, estoy del otro lado. Hostia, qué chetado. Bro, está rotísimo eso. Locura. A ver, deberíamos... Uf. Bro, es chungo, ¿eh? Que seamos tan pocos. Mira, mira. Voy a liberarlos. Voy a liberarlos mientras me llevo un caramelo. Nada, qué locura. No tiene ningún tipo de sentido. Carrileando en la partida. Como si... Vale, buena. Ese lo metemos. Son tres. Vale, seguimos por aquí. Vamos a pillar este de aquí. Perfecto. Con este llevaríamos cuatro. Oye, creo que he metido literalmente los cuatro. O sea... No puedo morir. En esta partida no puedo morir, gente. ¿Puedo pasar por encima de las puertas estas? Mierda, me he liado. A ver. Uh, está roto eso. Mola, mola. Vale. Vamos. Me voy a llevar dos por aquí. Chilling. Esto por aquí. Esto por aquí. Pillo este. Meto este. Falta uno solo. Locura. Con esos dos falta uno solo. Es que hay un tío defendiendo el medio. Y realmente van a perder por hacer eso. Porque vamos. Ahí hay uno. Vamos por el medio. Tú, 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 tú. Y se acabó. No, ya está. Y es. Métete, bro. Métete, bro. Ya está. Perfecto. Buena partida, gente. Ganamos la tercera partida como traviesos. Creo que sumamos incluso corona con esta victoria. Así que nada. Yo creo que ya está bien por este vídeo. Y vuelvo a repetirlo. Me opino que, bueno, me molaría que ambientasen más el juego en general. ¿No? En plan, que se note que es Halloween, ¿sabes? No que tenga que jugar este modo solo para Halloween y ya está. O sea, me molaría que entres al juego y digas, qué guapo. Es Halloween. Pero no pasa, ¿sabes? Entonces, bueno, espero que, bueno, que vayan mejorando cositas. Falgáis siempre, la verdad. Yo siempre espero eso. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Espero que os haya gustado. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.